Mostramos secuencialmente una serie de cinco imágenes satelitales tomadas de Google Earth correspondientes a los años 2002, 2005, 2009, 2016 y 2017. Hemos dividido el mapa en tres secciones A, B y C. La sección A evidencia una gran huaca de cerca de tres hectáreas que no muestra señales de haber sido excavada. La sección B es la única con gran desarrollo en las excavaciones, mostrando muros y recintos claramente delineados. La sección C ha sido muy poco excavada.